Teatro Nacional Rubén Darío y Movistar presenta Katia Cardenal en concierto, canciones de Silvio Rodríguez Miércoles 25 de febrero, Sala Mayor del Teatro Nacional Rubén Darío, 7.30 de la noche Canciones de Silvio Rodríguez en la voz de Katia Cardenal Boletos a la venta en la taquilla del teatro Gracias por ver el video